¿Qué es lo que pasa con los niños? ¿Qué es lo que pasa con los niños? El Consejo Federal se estableció tomar como meta 190. Esto nos constriñe en el calendario, nos obliga allí a una serie de esfuerzos que yo creo son importantes para poder recuperar tiempo, para poder destinarle a nuevos temas. Por eso es que para 2022 el objetivo son 190 días. La ley establece 180, nosotros en este ciclo nos proponemos esta meta. La verdad es que comenzar este ciclo lectivo, como dicen, y esperemos que así sea, ¿no? Con normalidad, volver con la presencialidad 100% y bueno, y con los docentes trabajando, todo produce un estado de equilibrio nuevamente porque la verdad es que no sabíamos en qué momento íbamos a volver a la normalidad con todo esto de la pandemia. Y bueno, nosotros ya hemos comprado el año pasado los aparatitos para medir la temperatura, se desinfectan las manos de los niños, se evita que ingresen, pero bueno, nosotros más o menos siempre nos hemos manejado así. No entran, una vez que entran los chicos, los padres se retiran, el que quiere presencializamiento a la bandera lo hace, la río, como era, y después ya no entra más nadie en la escuela. Hay muchas cosas que hay que cambiar, reestructurar y para que se pueda pagar bien al docente porque hay muchas cosas, como siempre digo, que hay que volver a analizar y ver gastos que ya no son necesarios y que más bien sería bueno volcarlos a los sueldos de los docentes. ¡Gracias!